Hola, estamos ya en vísperas de la octava edición del Festival de Cine Social y Cultura Libre de San Sebastián. Estamos haciendo una rueda de entrevistas a personas relacionadas con los distintos trabajos que van a exhibirse ahí. Y uno de ellos, de los que veremos en concreto el día 11, es el corto Nadies, de Rocío García, que está con nosotros ahora y con quien vamos a charlar durante un rato. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, vamos a hablar de tu corto, mejor dicho, que es un corto del 2015, según tenemos anotado. Es un corto de siete minutos y tenemos como referencia que se hizo para conmemorar el 25 aniversario de una asociación de la mundialmente conocida Triana, la Rio de Triana, en Sevilla, y donde esta asociación está haciendo, es una asociación vecinal, que está realizando una importante labor de inclusión social. En otra entrevista hemos hablado con Asunziz, una de las miembros de la asociación, y hoy hablamos contigo sobre este corto. Bueno, llévanos un poco en el tiempo al momento en el que hiciste el corto, cómo surgió, qué estabas haciendo tú en relación a la asociación y demás. Vale. Pues el corto empezó en 2014, porque era el 25 aniversario, pero realmente no fue para el 25 aniversario. Lo que ocurre es que como justamente se estaba terminando para esa época, pues me dijeron, y si intentamos cuadrarlo para que sea justamente para el 25 aniversario, y así pues podemos expandirlo un poquito más por nuestra gente de aquí de Triana, y se ve un poquito más. Y entonces pues todo el mundo que estaba en el taller, porque era un taller de vídeo participativo, pues accedimos a ello. El taller de vídeo participativo surge porque yo llevaba dos años ya antes con Elige la Vida, haciendo las prácticas de mi máster de arteterapia e integración social, haciendo allí sesiones de arteterapia con las usuarias y hicimos un vínculo muy chulo. La verdad que teníamos unas 10 personas en la terapia y ya nos queríamos mucho, y entonces como que querían siempre continuar, ¿no? Aunque cuando hubieran terminado las sesiones querían. Y llegó el verano y dijimos, bueno, como no hemos hecho casi nada de vídeo en las sesiones de arteterapia, y yo estoy especializada en vídeo en mi carrera, ¿no? Digo yo, a mí me gustaría hacer algo con vosotros y vosotras si queréis, y entonces pues hubo algunos que no querían, porque no querían que salieran sus caras, ¿no? Porque hay muchas familias que todavía no saben que están en situación de calle, entonces decían, siempre piensan que se va a ver muchísimo, a lo mejor que se va a ver en televisión española o algo el vídeo, ¿no? Dicen, imagínate que alguien me va a ver de mi familia que no sabe que estoy en la calle, ¿no? Y entonces pensamos entre todos y todas estrategias, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para hacer el vídeo que nos apetece sin mostrar las caras? Y ahí pues surgió lo de las caretas, ¿no? Porque el que no haya visto la web del festival verá que hay un fotograma donde hay una persona con una caja de cartón, ¿no? Que es esto de las caretas que nos estás diciendo, ¿no? Sí. Además, era un material que tenía que ser barato, ¿no? Y que encima ellos y ellas usan mucho, ¿no? Para dormir en la calle y para casi toda su vida en la calle. O sea, estamos hablando de gente que no tiene una casa para vivir. Bueno, todo el mundo del taller, salvo una persona creo, estaba en situación de calle. Y cuando empezamos a grabar con las caretas, lo extraño y que nos pareció a todos súper representativo es que la gente les miraba mucho más cuando llevaban las caretas que cuando no las llevaban. Entonces, convirtiéndose en nadie, al final eran menos nadie que nunca. Era muy paradójico. También sale de ahí el nombre de Nadies. Sí, claro. El nombre sale también en el taller, ¿no? Un poco como podemos agrupar los sentires y pareceres de todos y todas. Y lo que más se repetía era lo de Nadies, ¿no? Así también buscamos el poema de Eduardo Galeano para que lo rapearan. Y la verdad que quedó muy chulo y muy compacto, ¿no? Luego la serie de entrevistas que hay después, ¿no? Es un poco también como regalo a Elige la Vida. O sea, para hablar un poco más de la labor de Elige la Vida, porque como se iba a proyectar también en el 25 aniversario, pues que tuviera un poquito más de sus entrañas, ¿no? Tú actualmente ya no estás colaborando de cerca con la asociación, ¿no? Con Elige la Vida. No, actualmente con Elige la Vida ya no estoy. Aunque, vamos, tengo muchas amigas allí y las veo mucho. Pero estoy con otras asociaciones. Ahora estoy con AMUBI, que es una asociación que lucha contra la violencia de género. Y estamos haciendo talleres online en institutos sobre empoderamiento comunicativo. Muy bien. Bueno, quien quiera ver el corto lo tiene en la página de Elige la Vida.org, me parece que es. Entonces, si queréis verlo, los que no estéis por aquí cerca o no podéis venir el Día de la Proyección, pues podéis ver la entrevista y ver también el corto. Coméntanos sobre lo que estamos hablando de vídeo participativo, cine participativo, bueno, vídeo en este caso. Cuéntanos cómo lo encuadras, en qué consiste. Pues, primero, al hablar con ellos y ellas de hacer el taller, antes de ir con ellos y ellas, hablo con las personas que trabajan allí, con las trabajadoras sociales. Y les comento un poco de la idea, que también me han venido de estas personas que quieren hacer un poquito más de algo, que a mí se me ocurre lo del vídeo. Y en Elige la Vida todo, todo, todo es consensuado con los usuarios y usuarias. Entonces, lo primero que hacemos es una asamblea con todo el mundo que pasara por allí para hablar del tema. Yo me preparé un pequeño vídeo así como más, como tentador para que les gustara, de cómo podía quedar algo así loco entre todos y todas. Y hubo poquita gente porque fue eso en verano y aquí en verano en Sevilla es que no se puede vivir, básicamente. Y entonces no había mucha gente, pero fue un poco el rumor llegando un poquito más y al final decidieron unos cuantos y unas cuantas participaron. O sea, todo el proceso comienza con un material disparador del proyecto, ese pequeño clip que tú haces un poco estimulante de la participación, una llamada, y luego ya unas conversaciones con las personas que llevan la asociación o que la gestionan para hacer llegar a los usuarios o a los que participan de las actividades y ya empezar a hablar con ellos. El proceso es muy interesante, yo creo que va a gustar a la gente, entonces podemos entrar en los detalles que tú nos quieras contar. Pues luego ya en las sesiones, quedábamos por las tardes, que es raro porque Elige la Vida suele abrir por las mañanas más tiempo y por las tardes solamente para recoger sus pertenencias que tienen allí, taquillas y demás, pero quedábamos por las tardes porque por las mañanas había muchas cosas. Es que hay mucha gente que colabora con Elige la Vida, la verdad es que tienen mucha suerte porque es que son encantadores y encantadoras y además las personas que hay allí están deseando también. Entonces lo hacíamos por la tarde y un poquito difícil, porque yo no había dado nunca un taller de videoparticipación, había hecho cosas participativas con CEMOS 98 de aquí de Sevilla, pero no lo había llevado yo como un poco la coordinadora. Pues yo lo que trataba sobre todo era acercar un poquito, primero cuál era el lenguaje audiovisual, en las primeras sesiones les contaba un poquito del lenguaje audiovisual, hablábamos también mucho de narrativa, de qué queríamos contar, qué no, entonces esas fueron las sesiones más largas, de qué queremos contar, qué no, porque entre todas las que estábamos, entre todas las personas, qué queríamos contar, qué no, ahí empezamos a hacer una especie de guioncillo, de qué meter, qué no, y luego empezamos a hacer una especie de storyboard entre todas, para ver dónde queríamos grabar en la calle, quién quería participar, quién quería llevar la cámara, y un poco también decidimos la estética, que también como yo soy de Bellas Artes, pues a lo mejor tiendo más a esas derivas, más estéticas y cosas como significativas conceptualmente, y la estética la decidimos así como de guerrilla, porque al final estamos contando vidas que están conflictuadas, y la estética también les gustaba mucho, yo les mostré diferentes estéticas, diferentes formas de contar audiovisualmente, y es que fue un anime, fue esta, 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 porque se ve así movimiento, se ve como sucio, eso es muy de la calle, eso es muy de la calle. Todo esto eran como, digamos, unas clases activas, donde tú enseñabas lenguaje audiovisual, cómo hacer un guión, y elegir, digamos, la estética que podía llevar ese trabajo, y ahí la gente ya se iba descantando y tomando entre todos pequeñas decisiones por lo que iban a seguir haciendo, ¿no? Claro, es que yo pensaba que si no sabían qué elegir, no podían elegirlo, ¿sabes? Entonces, primero les explicaba un poquito las cosas que normalmente están dentro de un corto o de un pequeño vídeo, y para que pudieran elegir qué querían meter dentro, ¿no? Bueno, ¿y cómo continuó el proceso? Que después de ya haber elegido más o menos el guión, hacer el storyboard y demás, luego ya os pusisteis directamente a grabar. Sí, ya nos pusimos a grabar. A las grabaciones vinieron menos personas de las que participaban en los talleres para hacer la creación como de la estructura del vídeo. Vieron muchas menos personas, pero bueno, aún así, como teníamos también muchas cajas preparadas, también las utilizamos al final improvisando. Al final la improvisación fue también clave, ¿no? Porque grabamos cajas, grabamos mucho recursos de todas las cajas que nos sobraron, de toda la gente que no apareció. Estuvimos por las calles grabando y al final también se decidió un poco que hubiera una especie de hilo conductor de persona que llevara el relato un poco, que es la persona que cuenta un poquito de su vida o que representa un poco al colectivo. Y aquí es al final, además, el único que quería quitarse la careta. Por eso también se eligió a él, que se quita la careta al final. ¿Tú hacías la función de dirección o esto también lo repartíais o cómo hacíais esta parte? Estaba todo repartido. Yo era una acompañante del proceso, básicamente. Durante el proceso les iba enseñando yo claves para que eligieran, pero era un acompañante del proceso. Ellos llevaban la cámara, ellos decidían cuando se grababa, les encantaba también lo de la acción y el corte y todo, ¿no? Porque también es que es muy chulo. El mundo del cine es muy chulo. El montaje sí que lo hice yo entero. Porque el montaje sí que intentamos allí y era imposible. Entonces, al final, además, se diluyó muchísimo el grupo y el montaje lo hice yo entero. Parece que la parte de edición es siempre la más complicada en el cine participativo, ¿no? Y es donde generalmente las personas más profesionales son las que si no lo hacen directamente, pues marcan bastante las directrices de cómo editar. Pero bueno, bastante trabajo es el concebir la idea de hacer un guión, grabar y todo. Luego, supongo que eso tuvo una proyección final, popular, ¿no? Una especie de retorno a la asociación o al barrio. O luego no. Sí, en el 25 aniversario se proyectó. Luego lo han proyectado en varias salas de aquí, de Sevilla, chiquititas. Y siempre se ha usado para casi todo, ¿no? Hubo una exposición de fotografía, pues para presentar la exposición de fotografía se ponía el vídeo antes, ¿no? Que hay una charla, pues se pone el vídeo antes. Porque el vídeo como que presenta mucho al colectivo con el que se trabaja y presenta mucho la asociación. Entonces, se usa mucho como tarjeta de presentación. Para mí es un regalo, vamos. Es un regalo que tienen ellos míos y que ellos me hacen a mí... Que siempre lo usan de presentación, vamos. Que es mío y de toda la gente en que participó. También tiene una duración, que no sé si eso fue una decisión inicial o decisión ya tuya final en la edición. Pero tiene una duración que lo hace muy práctica o muy práctico para utilizar en muchos contextos y en mucho tipo de eventos diferentes, ¿no? Sí, sí. Esto también fue entre todos. Porque era con todo el mundo que decía muy largo, no, muy largo, no. Y que no de pena, que no de pena, ¿no? Que se nos vea que también somos personas que pueden hacer cosas. O sea, había un espíritu positivo, digamos, optimista dentro de la situación de precariedad en la que viven. Sí, sí. Y tú como arteterapeuta, ¿cuál crees que es la función terapéutica que ha tenido este trabajo para los participantes? Pues creo que con este colectivo es muy importante empezar a verse de fuera, ¿no? De hecho, es lo que más le cuesta a este colectivo, la imagen real, ¿no? De hecho, yo en las sesiones de arteterapia nunca trabajamos imagen real. Nunca trabajamos nada de fotografía ni vídeo, porque es muy doloroso trabajar con la realidad, ¿no? Entonces tienes que trabajar la realidad pero como periféricamente, sin abordarla directamente, porque es demasiado dura como para trabajarla directamente y además se van, o sea, no vienen a las sesiones si trabajas directamente. Interrumpen, dejan de venir un día, interrumpen. Claro, no, no. Es demasiado duro. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se hizo cuando ya llevamos una trayectoria, cuando ellos y ella ya confiaban en mí, ¿no? Teníamos un vínculo, llevábamos dos años trabajando. Entonces fue acercarse a verse, pero sin llegar a verse del todo porque tenían la máscara, ¿no? Pero un poquito se veían, se sentían protagonistas, estaban en su barrio, reclamando su barrio, como suyo también, y encima la gente se paraba mucho más a verles como si ellos fueran importantes, que realmente lo son para el barrio, pero con la máscara la gente pensaba que eran personas súper importantes a las que estábamos grabando una película, ¿no? Y eso para ellos fue muy importante porque se sintieron muy agentes, ¿no? Muy agentes del barrio. ¿Tú pensabas en la máscara como concepto desde un punto de vista arteterapéutico o fue, bueno, fue parte de las ocurrencias que fueron saliendo y se incorporó sin más o tú pensaste en la máscara como ya una herramienta de trabajo? Yo no la pensé, la verdad. A mí me gusta mucho trabajar con lo que ocurre directamente, ¿no? Y cuando surgió, ¿no? Es una técnica, ¿no? Una herramienta para futuros proyectos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es muy chula para trabajar y la he utilizado más veces después porque sale de ellos y ellas y si nos ponemos una máscara, ¿no? Y fue muy interesante además hablar un poquito de la máscara, ¿no? Que nos tapa porque no es solamente para que no nos vean familiares, ¿no? Es un poco también una especie de traje de superhéroes, ¿no? que nos ponemos todos y todas, vamos. ¿Todo esto también lo hablabais durante las sesiones? ¿Trabajabais un poquito de esto? ¿O eso era...? Un poquito, claro, porque como esto ya no era arte, ya no era arte-terapia, pero claro, en su relación con... Claro, no estaba con un grupo de arte-terapia en realidad. Claro, pero en su relación conmigo estaban tan acostumbrados a hablar de este tipo de cosas que al final siempre hablábamos también algo relacionado, ¿no? Era como... Y con la máscara es verdad que nos sentimos mejor que sin la máscara, ¿no? Al final como que siempre tendían a hablar un poquito de cómo se sentían. O sea que ha sido un poco de intervención arte-terapéutica o terapéutica pero un poco encubierta, ¿no? Un poco sin plantearlo así y sin manipular nada sino que ha surgido simplemente así, ¿no? No ha sido un engaño ni nada sino que ha surgido así. Claro, ha surgido. Bueno, parece que también ha cumplido una función como de hacerse su espacio, de enraizarse en el barrio, ¿no? De tener más presencia ahí, bueno, un empoderamiento social también, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es verdad porque el barrio ahora ha visto mucho el vídeo por alrededor. La han puesto mucho en salas de alrededor. Claro, no solo... No, no, dijiste. No, no, que ha servido mucho para ver también que son muy artistas también. Claro, no solamente para estas personas que participaron sino para otras muchas personas que pueda haber por el barrio pues sentados en la calle pidiendo dinero o durmiendo o, bueno, otro tipo de cosas. O sea, es como incorporarlos en cierta forma a la vida del barrio, ¿no? Y pudiéndolos pudiéndolos mirar, ¿no? Que ya es importante, ¿no? O a veces decían que a veces la mejor limosna es un saludo o una mirada directa, ¿no? O sea, para mucha gente. Oye, ¿y estos nadie han llegado a ser alguienes o qué te parece? Pues he mantenido así... Yo voy preguntando a las personas que son mis amigas, ¿no? A las trabajadoras cómo van, ¿no? Porque yo una vez que cierro las sesiones cierro sesiones con el grupo no puedo mantener contacto sobre todo por mantener este respeto terapéutico para que no no interferir, ¿no? Pero hay el protagonista que es Manuel vive muy cerca a mía, ¿no? Que él vive en una casa y me lo encuentro muchísimo y me cuenta mucho de sus avances que estaba trabajando ya antes de la pandemia ya no sé de él pero antes de la pandemia sí me lo he encontrado mucho por la calle al resto de ellos también bueno, sé que siguen en situación de calle otros ya no están pero es que es un colectivo que a mí me toca muchísimo es difícil de seguir su trayectoria bueno tuvo esto también vamos a hablar un poco nuestro festival ya sabes que es de cultura libre o materiales en Creative Commons la vuestra inicialmente no estaba licenciada como tal pero bueno es un material que está completamente abierto o sea que cualquiera lo puede lo puede ver pensar ¿tú trabajas siempre con licencias abiertas o cualquier opinión tienes sobre esto de la cultura libre el conocimiento abierto y demás? Siempre siempre desde desde que estaba en la facultad recuerdo mucho mucho debate sobre el copyright además en el mundo artístico no sé si incluso más que en el mundo audiovisual porque no hay como un ego de artista que no parece que no permite esto de compartir cuando es que no existe para mí no existen obras que no vengan de ningún lugar entonces si si abrimos el conocimiento se 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 va a expandir todo mucho más ¿no? y luego cuando estuve haciendo tantos talleres con Cemos 98 pues me me reafirmé mucho en esta idea ¿no? de que el conocimiento tiene que que expandirse tiene que compartirse y el reconocimiento al artista sigue estando igual lo único que tú permites que la obra circule mucho más allá de ti así es para quien no los conozca Cemos Cemos 98 es un colectivo audiovisual de Sevilla muy bueno que hace unos trabajos excelentes y que es muy conocido en el medio de los Creative Commons de la cultura libre en general que no solo produce material audiovisual para reproducir sino que también hace muchos trabajos en vivo y en directo ¿no? y es muy innovador en las tecnologías ¿no? y bueno en algún caso hemos trabajado con ellos ya en el festival con algún material de ellos y bueno hemos podido asistir a eventos organizados por otros festivales de cultura libre donde ellos han llevado allí sus trabajos entonces también recomendamos si alguien quiere buscar Cemos 98 con Z pues se encuentra material en internet bueno Rocío ¿qué nos quieres cerrar tú la entrevista? partiendo algo más o yo dándote dándote las gracias dándole las gracias al festival porque sé que tú en especial viste mi vídeo ¿no? y quisiste incluirlo y y muchas gracias a Elige la vida también por tenerme siempre como carta de presentación y al taller que di de vídeo participativo y nada pues a seguir bueno yo por nuestra parte bueno gracias también por haber liberado este material que podamos utilizar y bueno también por haber dado espacio a estas personas ¿no? y a ver que tienen a través del medio audiovisual la oportunidad de participar y de incluirse en la vida social y también por seguir abriendo brecha ¿no? esto como realizadora audiovisual como profesora como dinamizadora llamémoslo empoderamiento comunicativo o el nombre que le queramos dar pero claro trabajos como el tuyo ayudan mucho a muchos colectivos y que haya experiencias que podamos ver ¿no? pues ayudan a asociaciones de todo tipo y a colectivos a ver a hacerse visibles y a mostrar una parte que si no fuera por el medio audiovisual pues muchas veces quedaría en la sombra ¿no? así que bueno pues gracias también para ti muchos ánimos en tus nuevos proyectos si te queremos localizar ¿cómo te localizamos? pues alguien te quiere localizar que vea esta entrevista y quiera hablar contigo no sé ¿cómo te localizamos? estoy en muchas redes soy en Rocío Conceta Rocío Conceta me encuentro o Rocío García Martínez también hay algunas cosas en YouTube en Internet tendrás una web a lo mejor o algo así sí bueno tengo un blog un tumble con algunas piezas sí y en mi canal de YouTube que tiene unos cuantos vídeos así pero ya de hace tiempo ya un poco lo manejo mucho mucha suerte mucha suerte con el nuevo proyecto cuéntanos un poquito así muy brevemente como mirando hacia el futuro este trabajo en institutos sí en ese en ese estoy terminando pero viene uno mucho mejor dentro de dos semanas voy a estar en Polígono Sur aquí en Sevilla que son conocidas como las 3000 viviendas ¿no? fuera de aquí de Sevilla haciendo un trabajo sobre las poéticas del barrio y voy a estar trabajando con una poeta amiga Isabel Martín vamos a trabajar un poco sobre las poéticas que hay allí en las 3000 en el Polígono Sur y vamos a trabajar también poéticas visuales aparte de poéticas narrativas o tanto relato como poemas yo creo que va a estar muy chulo ¿saldrá también en abierto? seguro seguro si nos lo haces llegar incluir en alguna otra futura programación del festival y luego el trabajo que también hemos incluido muchos materiales sobre feminismo este trabajo que decías de empoderamiento femenino bueno empoderamiento comunicativo pero dirigido a mujeres especialmente en institutos ¿no? sí estoy con Amubi una asociación que lucha contra la violencia de género y estamos dando talleres a institutos de aquí de Sevilla ahora los estamos haciendo online ¿no? con esta herramienta de Zoom primero les damos un taller un poquito sobre nociones básicas de feminismo y de cómo evitar la violencia en sus edades adolescentes ¿no? y luego hacemos un taller sobre una creación de un cartel y de un vídeo en el que expongas algo en contra de la violencia pero en sus edades ¿no? en contra de la violencia de género sobre todo y la verdad es que están llegando cosas muy chunas ¿dirigido a chicos y chicas o solo a chicas? dirigido a chicos y chicas sí 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 muy interesante porque hay algunos que tienen muchos discursos ya potentes en contra sí conocemos esa temática también bueno lo mismo te digo si hay algún trabajo que tú conozcas que te parece que les podría gustar incluirlo en una en un pupurri de trabajos cortos pues puedes hablar con la gente que lo haya hecho y que nos lo o a través tuyo o directamente que nos lo hagan llegar ahora ya para este tenemos ya cerrada toda la producción pero la siguiente será en mayo que esta vez es que lo hemos tenido que aplazar la fecha antes era noviembre lo habíamos pasado a mayo y las circunstancias nos han hecho volver a noviembre pero bueno el año que viene irá a mayo entonces todavía estamos a tiempo de poder incluir materiales y nosotros queremos promover la creación de la gente ¿no? con aquella famosa frase de que todos llevamos un artista un artista dentro ¿no? pues la hemos creído y damos cada uno en la medida de sus posibilidades pues efectivamente tiene que encontrar la forma de expresar lo que lleva ¿no? que apoyamos completamente todas estas iniciativas así que bueno bueno Rocío muchas gracias y que vaya todo muy bien un abrazo un abrazo chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.